Amores que con pasados hay en el cartón y en el olvido Jamás puedes alcanzarlo, solo caseta que lleva al río Volaron los animales allá muy lejos por las cascadas Cuando van los animales tras de una joya que les gusta Morena ya me despido, vente conmigo, vente conmigo Y si te vienes conmigo será la gloria de un pajarín ¡Ay qué dulce!